Yo creo que con el miguelito de arena, creo que muy pocas familias a veces en el tiempo de dar un paseito a mis hijos. Ayer le llegué a dar un paseo, y a mi persona, a que coma sus platos, que a veces normalmente no es, a veces, abocado en dinero, ¿no? Le iba a pasear, mi nombre la he hecho, la grabación es en drones, estoy haciendo un video, es en mi papel, y ahora voy estoy viendo justo acá, creo que hay una tienda, que no voy a decir el nombre, para comprar el miguelito, para sus familias, ¿no? Es importantísimo, yo creo que, apoyar desde donde tú estés, ¿no? Yo voy a también manejar su fe, para que pueda venir a esta actividad, que sé que lo voy a hacer con patrilla, que todo sea para construir la casita de Shakira, un personaje con talento, muy dulce, y a veces no sabemos en realidad cuándo vamos a visitar. Exactamente. Como dicen, hoy por ella, mañana por los dos. Kaira, te vas a Lima, ¿con qué proyección? No, me estoy yendo justo a hacer grabaciones, mi reina acaba de llegar a los Estados Unidos, le mando un saludo, ¿cómo estás viendo? ¡Qué linda! Es Kaira, a mí ya que es International Queen 2021, tenemos grabaciones para el video oficial de la Tailandia, igual también tenemos tomas preciosas de Pucallpa, ya que vine con K Producciones, que me ha estado, pero, grabando desde todo, ustedes no saben que he grabado todas, todos, 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 claro, incluso de lo que hablamos en entrevistas. Me muero, mi productor quería participar de las grabaciones por... No, no, escuchó en todo azul el camarógrafo. Sí. Sí. Ay, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, aparte de eso, no, ya tengo una niña con David. ¿Qué? ¿Qué? Cuando me vio estaba de sueño, pero cuando hemos empezado a hablar, se despertó. Se despertó, sobre todo, con los trabajadores que se vengan más picantes. Sí, ahora voy a ver. Exacto. ¿Cuándo voy a acá? ¿Cuándo voy a acá? Yo estoy viajando mañana. No, en el entorno, ¿cuándo se va? Ah, se conservó, el estar se conservó para marzo y el Queen para julio. Esa manera de tener más preparación a las chicas. Deja luego. Mucho más preparadas. ¿Tú crees que despejamos a la octona? Sí, con la Queen yo creo que sí, es una mujer que ahorita acaba de grabar, es una plataforma muy importante en el gobierno internacional, donde le da la charla a raíz de tu experiencia de vida. Y es muy importantísimo inculcar a los jóvenes, como hablábamos en la entrevista, a que se eduquen en idiomas y no tanto en el peor de tan solo en su región. Viajemos, yo aprendí muchísimo viajando, te conté que yo era muy tímida, pero cuando aprendí, mi primero viajé fue Barcelona, Madrid, y Madrid extraña. De ahí, pues, Turquía, estaba en Francia, en Bélgica, y vienes con un concepto muy diferente, ¿no? Así que chicos, edúquense, aprende idiomas, y acá es pretexto de que mi familia no tiene presupuesto para educar. Somos jóvenes, tenemos manos y pies de mi madre, y hay que salir adelante porque hoy en día es importantísimo esto, no quedarnos ahí, en la australia casita, porque nadie se va a buscar si tú no buscas. Exacto. Además que es muy fácil ahora aprender los idiomas porque tenemos en internet que es más fácil buscar y aprender muchos idiomas que no saben bien de acuerdo. Y hablábamos de temas familiares, cuartos, ¿no? Que hoy en día en realidad no hay que, pues, mamita, tan solo puedes educar a las niñas así, todos en la página, hay que decir las cosas claves. No hay que tratar pensando, puedes detener mi hijo por aquí y por allá, no es malo, pero yo prefiero mil veces que luches por tus sueños, trabajes y sigues adelante sin todavía tener una cabrita, que para muchos a veces es una bendición, ¿no? Yo soy, yo soy al contrario, bueno, bendición es cuando tú das calidad final y no vienes a sobrevivir, porque vivir es, digamos, cada medio año, siete años, yo como padre llamo a mi familia a un paseo. Y muchos de ustedes, bueno, no pueden hacer eso. Sí, yo les digo, hasta en mi programa, te cuento que tengo un programa online en Instagram, en la canción habitada, pero tengo temas que hablo sin pelos en la lengua, porque no puedo hablar acá. Pero el programa lo correcto. No, sí, desde luego, desde luego, es tan limitada. Claro, no he puesto a los pelos en el camarón. Y ahí fue donde se despertó, literal fue donde se despertó David cuando hablamos ya de temas picantes. Caira, yo te quiero, te miro, de verdad, y yo sé que... Pregúntame lo que sea, ¿eh? Yo no sé, mi amor, lo sabemos, lo sabemos. Yo la miro a Caira y me parece una mujer fantástica, no solamente por la belleza, sino por el intelecto que también. Ella tiene una mujer muy preparada. Y por eso te pregunto, Cairita, a través de esta tribuna, ¿cuál sería tu mensaje para los jóvenes? Básicamente, no diría que no pierdas el tiempo. El Internet es un arma muy fundamental, Betsy, que te puede ayudar y te puede destruir también. Yo creo que debemos pensar como jóvenes, aprovechar YouTube, tantas plataformas que hoy en día están dando clases, incluso gratis, incluso no hay necesidad de acudir a un instituto. Puedes pagar, hay que trabajar y estudiar también. Es importantísimo la educación, ¿por qué? Porque abre tu mente, llenas en aquel parte cultural que todo joven decidiría tener para que mañana más tarde nadie te mienta o tal vez solo te dejes llevar por el que dirán, Chicos, chiquémonos y si deseas salir fuera del país, lo fundamental y lo que te dan unas cuantas es el idioma. A mí me fue muy mal en mi primera experiencia viajando fuera del país. Bueno, es un poquito de la experiencia que tuviste en Tailandia, cuando necesitabas gotitas de ojos. Sí, yo soy mucho de arreglarme, a veces pues en el calor, porque Tailandia es igual de caluroso y necesitaba gotitas de ojos y no sabía hablar con mi inglés. Y así que el chido me respondía, hi, hi, y decía, oh, 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 oh. Y no lo entendía y hasta que me salvó Miss Germany y me dice, pues, cala, aquí hay que aprender de ello. Y desde ahí como que pues te pones a pensar, ¿no? Que a veces en tu país es todo bonito, pero cuando sales fuera, si no hablas idioma, pues es suficiente. Así que chicos, eduquémonos, empleemos nuestro tiempo en algo positivo y sé que no hay nada imposible en nuestra vida. Todo es de ti y de vos. ¡Bravo, para que no hay nada de hoy! ¡Qué cara me encanta! ¡Me encanta! Yo quiero que nos hagas una pasarela. Por favor, pasaremos. ¿Te quieres estudar más? Sí, vale, vayamos, 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 vayamos. Y todo el equipo también quiere detenerla, por supuesto. A ver si se fuiste. Mira donde quiera. Oye, ¿te das cuenta, hermana? No sé, ¿no falta leche o qué pasa? Para crecer, no es una forma de crecer. ¡Exacto! ¡Tienes que damos el cuenco! Tienes más sobre el problema. Pero les comento que no es tan mal que para nadie. Solo que yo tomo desaniversario. Muy bien, vamos a hacerle espacio. ¿No está guapísimo? ¿No está guapísimo? ¿No está guapísimo, por favor? ¿Cómo se va a pasar ella? Señor productor, gánate. Estas bellezas no vienen todo el tiempo. ¡Ay, gracias! ¡No es muy bien! ¡Muy bien! ¡Retírate, Adriana! ¡Es igualita! ¡No es diferente! ¡Retírate! 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 ¡Destruido! ¡Ojo acá! ¡Tómame la música, señor productor! ¡Ahí está! ¡Qué bonita música! ¡Ahí está! ¡Un poquito más volumen, productor! ¡Oye, productor lo veo atento! ¡Nunca lo había visto! ¡Gánate atento! ¡Gánate, Toki Guevara! ¡Gánate, Mr. Switcher! ¡Gánatelo, David! ¡Chequea este buspero! ¡Los tardes! ¡Que veo que la mamá no está mal! ¡Y mira, entonces me estoy nerviosa, pero estoy empapadísima! ¡Sudadísima! ¡Sudadísima! ¡Eso es el regalo! ¡Eso es el regalo de la mañana! ¡Ay, qué guapa! ¡Ve, sí, la primera vez que veo trabajando! ¡Ve, sí, la primera vez que veo a mi coordinadora, a mi asistente de Switcher, trabajando! ¡Trabajando! ¡Nunca viene a las camas! ¿Qué pasa? ¡Alra de mí no veo trabajando! ¡En la DVD, Kaira! No, pero en realidad yo quiero felicitarles, ¿sabes por qué? Tú sabes de ese que caes con MEV, y en tu... O sea, tuve la oportunidad de visitar diferentes sets, pero el set está precioso, déjame decirlo. Y es que nos falta... Y sí, puchis, como yo digo, en fin. No, está precioso, solo necesitan aire, por favor. ¡No te preocupes! El que justo me llegaste porque mañana y hoy en la tarde pidan instalar nuestro aire. ¡Ay, qué lindo! ¡Pero justo cuando viaja! Pero cuando regreses, porque vas a regresar. Posiblemente. Yo creo que nos deberían hacer un show cuando venga. ¡Ay, me encanta la idea! Yo creo que sí, bien preparadito, bien armado para casita, mediodía se puede hacer. Chicos, quieren el show de Kaira, chico, por favor. Pero tienen primero que apoyar a Shakira a fin de mes que se va a hacer, todavía en fecha. Yo creo que le puedo regalar. ¿Vas a estar por ahí? Y hasta podría tener de repente una sorpresa por aquí. ¡Ay, yo quiero ver esto, hermana! Yo quiero ver esto por aquí cuando se haga la actividad de Shakira. Posiblemente, en realidad, porque mi viaje a veces es un poquito turbio, pero tratamos de alcanzar en cualquier parte del Perú, porque yo viajo muchísimo, y aparte que estoy viviendo, esto es el desfile de Chachapoya, antes de estar en un desfile con Richard Torres y la Miss Mundo, es femenina, y estoy en Rioja, en Tarapoto, en Saúl, se va vacacionando y en Pucal. Imagínate, Pucal va a cierro con brocha de oro y mañana estoy ahí. Por favor, no necesitas unas asistentes. Ay, que te cargue la malleta. Yo pongo ya a secar. Yo voy a por nosotros asistentes, porque yo estoy bien acompañada. ¡Oye, oye, ya está! Me muero. ¡Ten que momento! Oye, es mi gran, mi sugerta. A Lucili, que a mi novio le digo, me encantaría ver, porque yo que tengo un ojo clínico, dije, desde la primera pasada yo ya sé que va a ganar. ¡Me muero! Y sé que va a ser permitido por aquí a las 9 de la noche. Obvio, oye, está sentísima. No, yo era mi beneficia. 9 de la noche, Oriental TV permite el evento más importante. ¡Wow! Miss Pucal va 2021. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Yo creo que no supieron que estamos acá. Yo creo que para el año, yo creo que si hubieran sabido, te hubieran invitado así o así, como... No, sería un programa virtual. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Para el próximo año, por favor, productor, firme el contrato con nuestra amiga Kaira para tenerla en la producción de Oriental Televisión, por favor, Kaira. No, yo encantaría la realidad y lo importante es que todos los canales lo que hacen es entretener. Yo creo que hoy es importantísimo para que ustedes en su casita puedan ser curados también, porque en casa ya van a tener favoritas desde que salen. ¡Obvio! Así que igual pueden ser todas las 10 chicas, porque yo que estoy tratando de hablar de belleza, todas, todas son bellas desde ya. Pero una va a tener que llenar y prepararse para que pueda dejar bien en alto. ¡Muy bien! De esta manera estamos llegando ya a la parte final, pero quiero mandar un saludo muy especial, por favor. Quiero mandar un saludo para el pichón, para el pichoncito, para mi amigo Ale, Alexito, Jason, por aquí Andy, el chinito, ahí que nos están viendo desde kilómetros de las ciudades. ¡Muy bien! De nuestra ciudad de Buenos Aires. ¿Para dónde? Por favor, por favor, Karita. Un besito, un besito para ellos. Pero es que yo no sé para dónde van. Tú siempre mandas. Pero tú sí la mandas, no vas a decir dónde. Yo primero mando para las personas que hay conocido, que tengo la historia de los tres, para Brenda y Talía Saló, las personas que siempre me tratan de maravilla, para la familia de Shakira y para todos los Pucalpinos que cada vez que vengo a corte que me hacen sudar, la paso de maravilla. ¡Me muero! La hacen sudar. Ok, ok. D.B.B. quiere aprovecharse. Vamos a agradecer rápidamente a Lely Fashion que nos viste todos los días, nos pone requia. Muchísimas gracias. Estamos en la avenida Sáenz Peña. 627. Muchísimas gracias. A nuestra amiga Talía Inleta. Aquí nos sale bellísima. A ver, por favor. Gracias. Quiero que me pasen algo bien bonito. ¿Sabes cómo se llama esto? El único delicioso que vas a tener esta mañana. Café. El delicioso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. El delicioso. Nos vamos a hacer feliz con el delicioso. Con el delicioso. Este café que es riquísimo. Es una presentación gourmet. Y yo sé que Betty lo hace muy bien el delicioso. Todas las mañanas. Todas las mañanas. Todas las mañanas. Obvio. Una vez. Pero yo también quisiera que me haga. Ay, quisiera probar. Quisiera probar el delicioso. El productor para el delicioso. O sea, que te haga un cafecito con el delicioso. No. Yo soy una novia ya enamoradísima de mi novio. Pero no sé si me lo ha hecho porque no sé quién es el delicioso. Bueno. Pero no te preocupes. Podemos contribuir al delicioso. Por supuesto. Ay, Betty. Me hace sudar más. Muy bien. De esta manera estamos llegando. Nos despedimos. Oye, pero. Mr. Sweet. Quiero despedirme, pero con una música. Vale. Por ahí. Bailando. Dilo, dilo. Ok, perfecto. En casita yo creo que deben estar ya preparados en la canchita. En familia. Los patacones que son deliciosos aquí. Porque hoy no se puede perder el evento de belleza más importante del Nor-Oriente. El Miss Bucasa 2021. 9 y la noche por aquí. Por Oriental Televisión. Ay, no. Y no se puede ser el modelo. No se ha caído. Pues sí. Bueno. Muy bien. De esta manera nos despedimos. Espero que hayamos alegrado su mañana. Y con la bendición de Dios nos reencontramos el día de mañana. Usted tiene la cita con Oriental Televisión el día de hoy. Y mañana, por supuesto. Por todos los pormenores. ¿En dónde hay? Aquí. En Oriental Televisión. Y en la agenda de hoy. Y también. Espectaculos. Oriental y espectaculos. Así que nos reencontramos el día de mañana. Chao. Hasta mañana. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso a todos. La que te quita el calzón quitado. La que te quita el calzón soy yo. Besti. Un saludo por favor. Y te quiero hacer la invitación. Vas a hacer la primera. Ok. Porque yo quiero la segunda que sea ella. Ok. Gracias. La primera invitada de esta semana en la calzón quitado. Besti. Conductora de. La segunda de hoy. Pero puede ser dos por uno. Porque yo quiero ser la primera. Hermana. La primera que va a probar soy yo. Así que. Espera tu turno. Hermana. Así que el público de la calzón quitado. Voy a estar con esta belleza. Esta semana. En la calzón quitado. Hablando de todo. Hablando de todo. Hablando de todo. Hablamos tema. Conociéndole un poquito a ella. Conociéndole un poquito de su tierra. De familia. De su vida. Y de por supuesto lo que les encanta. Ay no. Conversaciones. Delicioso. Sin pelos en la lengua. Así que no se puede perder. Así que la invitación. Por supuesto que sí. Nos reencontramos. Muy pronto. En el calzón quitado. Porque si ellos no me quitan el calzón. La quito yo. Así de simple. Así que. Espérennos. 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 Y yo sigo sudando. A las chicas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Así que. Espero verlos pronto. Igual pueden contar conmigo. Y yo me despido acá. Para las redes. Muchas gracias. Y los dos. Por favor. Un beso. Un beso.